A ver si sale 150, aunque sale algo espejo, tío, pa' tocarlo el huevo. Toma, ahí lo tiene. Es que es la polla, tío. Es que es la polla, gancho. Es la puta polla. Espejo, tío. ¿Tienes lo que es? Yo como... ¿Quién es lo que es? Yo que sé, el último que es un hombre igual. Yo creo que es el último de Master 1, el que no ha visto es P.E.K.K.A.N.D. Pues me extraña que te hayas reído, tío, porque es de los más buenos, tío. Es verdad que no había soltado ninguna, porque cuando yo no había visto el hombre, yo me he partido el piso, pero... Es el... ¡Ah! ¡Del Dragon Flag! Ah, sí, 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 hostia, sí, parece el Drago... El... El de Finlandia, ¿no? ¿Por qué no se ha efterbado más? Yo busco un vídeo de Dragon Flag y la conmigo y la... Se cae. Y todos conmigo y me cago en Dios. Yo tengo un puto a un... ah la veamos tío tienes el idiota ahí el chema ¡Chemo! Oye, ¿quién es Drácula, tío? Oye, ¿quién es Drácula? ¡Vale, el tigre! ¡Joder, no! No, no, no No, no, no En serio, ¿quién es Drácula, tío? No, 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 no No, 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 no ¿Quién es el puto Esprimo, mierda, tío? ¡Chemo! ¡Joder, Kire! Tanto Copaclan y es más lento que yo que sé, tío Vete a la mierda, macho Hostia puta, yo no, yo alucino, colega Macho ¿Cómo voy? ¿No sabes hacer otra cosa que vas a mear? ¿Hombre, toca? Hay que hacerlo ¿Cómo doblado? No, pues... La del último, yo he tirado a un rollo y yo no he sacado muchas paredes Joder, macho, vaya pinta ¿Me habéis robado? Si, lo que me llores Te tengo que ir a la casa Te has pintado el choc Joder, puto Puta calle de mierda, macho Desviando atrás al máximo pa' follarme No, 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 no No, no, no Te tengo que ir a la casa ¿Qué queréis? Sí, bien, que bueno. Joder, que es imposible tomarte un puto... ...re gufo, forero de mierda. Y el juego sorprende, macho, de primero. Hoy sí te lo había vencedido en la mesa. ¡No! ¡Oh, huevo, te da un regalito! ¿Podéis parar de ir con control? El puto aquí lo ha tocado con una roja en el culo, macho. Lleva tres laps igual. ¡Joder, tío! ¿Quién tiene una puta de horror, tío? ¡Tiler! ¡Parte! ¡No! ¡Oh, Lucifer! ¡Uf! ¡No! ¡Está! ¡Joder, killer, tío! ¡En serio, por favor! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡No ha parado con las rojas, tío! ¡No ha parado con las rojas! ¡Lucifer, aúne! ¡Puto killer, tío! ¡Puto killer! O sea, lo flipáis con esta carrera de killer. ¡Ha ido con una roja en el culo tres laps! ¡Increíble, tío! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Es uno de los primeros! ¡No ha pasado con el cuervo, tío! ¡No ha pasado! ¡Cuervo aún es tío! ¡Ha ido todo el rato primero y acaba último! A la nube y ¡ale! ¡Último! ¿El web? ¿Yo? El web es el peor tapón que he visto en mi puta vida, macho Si, es mi cara que me tiraste Lo haces malo ¿Quién te vio a hacer? ¿Quién te vio a hacer? ¡Muerte! ¡Yo nunca tenía el INEN! ¿Pero por qué le di al web? ¡Pero sois muy lentos, tío, macho! Es que me vais a joder el juego A la buena, mater ¿De qué estás a ver? No, rocagua ¡Aaah! 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 El alquiler no para ir sin trabajar Oye, puto, master, ¿cómo haces que vas a las rojas, tío? ¡Buena, vela! Oh, joder, la roja Hola, 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 la roja La roja, la roja, la roja No, 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 no No, 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 no Pero esas curvas que son ¡�jajaja! ¡Claro, otra vez! ¡Ay, otra vez! ¡Joder, webs! No, no, tío, que... O sea, wesh a ir al mundo con pow Ahí con... con seta y tiráis pow, tío Y encima puto webs me backspamea Para joderme Joder, macho, no podes dejar el mantillazo en el camino Joder, WES, que va, que spammer, tío Para eso juegas mundiales cada día, tío No, la bomba, tú sí ¡Me quiero cargarlo con los travos! ¡Por favor! Oye, espera, ¿puedes pararse? No, gracias, no Joder, ¿no tenías otro Rukawa? Es que no he pillado Joder, puto, puto WES, tío, cabrón Me has dejado un plátano Vale, esquiva el Mela, tío Fue a tal Mela, ahí al WES Joder, puto Master, tío, colega Vete a leer el deportivo y que baja a tercera, macho ¡Sí! ¡No, no lo hiciste! ¡No, no, 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 no. ¿Qué hago yo? He tenido que descansar 7 meses de Mario Kart para proclamarse el mejor. Y aún le damos guerra. No tengo horas en manales que empiezan a dar sus turnos. Joder, no sé. No. Oye, pero ¿cómo me lo encanta? ¿Quién es la misma? The Wolfman. ¿Quién es Juan igual a uno? ¿Quién es? Joder macho, las putas nubes de tablas. Vale, ve bueno. ¡Me la quemaste! ¡Uy! Se han caído dos ya. Eh... Puto pulpo. Nubes pulpo quemadas. ¡Noooo! He fallado el atajo largo, tío. Lo que hace la perdida de práctica. Joder, puto luchito de mierda. ¡Pues vaya puto, tío! ¡Noooo! Hay una verde encima de un ítem, tío. ¡Noooo! Hay una verde encima de un ítem, tío. Pero si va con volante, que de... ¡Noooo! Joder, puto Wolfman, tío. Hostia, es la caja, tío. ¡Joder! La calle de mierda, tío. ¡Quítate el superpeso! Aaaaah, Dios... Aaaaaah, Dios... Aaaaah, Dios. No, Dracula, ¿qué trago que quitaste? ¿Eh? ¿Qué lleva comparación, tío? No, yo creo que es igual, pero... ¿Aún Dios me la miro? Qué porque estás... No, eh, yo leo... No, eh, si no, ¡cato! ¿Qué pasa? ¡Qué es... ¿Qué pasa? Oh, que culpa más abierta. ¡Mierda de mierda! Joder, el puto killo del macho, ahora venga, vale, pasa a todo el mundo, tío, putos estafadores de mierda. Y me pasa el puto WES de mierda, tío, con una sed, o sea, necesitas hacer atajos para ganar un retirado. O sea, estoy tan mal actualmente que ya me da hasta igual. Yo no he esquivado ni un rayo aún, tampoco. A mí me ha tomado una bala, pero una normal hacía una verde en la última curva. ¡Me cago yo a WES de mierda! ¡Mierda, tío, tío, tío! ¡Joder! ¿Esto me da el choca con tres rojas y casi me mata? ¿Qué pasa? ¿O se va a dar al puto WES? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Joder, macho, tío, por delante y por detrás! ¡Mierda, el cuero va a morir! ¡Va a estar pagando los cuatro rojos, el cuero! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Me quedamos bien con su feria! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡No, que acajo más mal hecho, tío! ¡Tío, hay que ponerse plata! ¡Aa, tío! ¡Me da balazo, joder! ¡Mierda, tío! ¡Pues tengo que ir marcha atrás! ¡Pues tú, WES, tío! ¡Solo puedes con tus putas balas! ¡No! ¡Puto rayo! ¡Tío! ¡Hay que robar! ¡El puta buena, killer! ¡Buena, taíl! ¡Un rayo! ¡Tío! ¡Me habéis jodido! ¿Qué quieres que le haga? ¿Pero ¿Eso es el WES primero? ¡Yo, Kratos! ¡Quieres hablando más de la puta! ¿Qué es el WES el primero, tío? En esta montaña, tío, ya nos podemos retirar definitivamente para siempre de Mario Kart. ¡Uooo! ¡No! ¡Joder con las putas tres setas, tío! ¡Es que así no voy a esquivar un rayo en mi puta vida! ¡Joder, qué malo fue! ¡Joder, tú! ¡Joder, qué monotazo! ¡Aaah! ¡Oye, ¿quién es el Cato Rojo? ¡No, tío! ¡Hasta construyó este rebujo! ¡Joder, Chema, tío! ¡Para que vaya a salir barba, tú, Rojo! ¡Y la tía va para atrás, tío! ¡Ese puto cerdo! ¡Y el Chema se frena para hacer atajos! ¡Joder, P! ¡Joder, P! ¡Joder, P! ¡Habéis chistado, LOL! ¡Oye, es que me remata! ¡Es que me remata! ¡Es que me remata! ¡Buena, buena, buena! ¡Y el último abro es atrás! ¡No, tío! ¡No ha sacado nada! ¡Yo, a la tía seguro que me pido una buena! ¡Ahí! ¡Joder, pero si te sale la furtina del puto instante! ¡Tira la última seda, tío! ¡Siempre, siempre hay una seda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Soy yo! ¡Me estoy tirando azul! ¡Me estoy tirando azul! ¡No! ¡Joder! ¡Hijos de puta! ¡Cuando voy delante me lo tiráis todo pa-pa-pa-mí, eh! ¡Cabrones! ¡No! 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 ¡Puhto Wes, tío! ¡Puhto Wes, tío! ¡Pero, ¿cuál es verdad? ¡Una puta carrera legalmente, macho! ¡Una puta carrera legalmente, macho! ¡Puhto! Ya está esquivando tirando rayos de mierda! ¡Puhto el rayo, tío! ¡Puhto jajajaja! ¡¿Quién vota esta mierda?! ¡Muhto! ¡Puhto me tiran miros de rayo de matar! ¡Jajaja! ¡Muhto a mi me ha pillado el rayo al inicio del puente, tío! ¡Llevan chiquitín dando saltitos por el extremo! ahí pum 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 y el otro el golpe no me poneo para esquivar ni siquiera rematando a web se le puede ganar con su puta suerte no porque al final esquiva tío ha pasado de 12 a 1 en el puto web joder encima de este tipo y la dan web el puto se ha bajado si 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 yo estaba activando el retrovisor porque no me fiaba va